Muy buenos días, gracias a Dios, todavía bien, pienso más adelante también, y porque somos, vivimos siempre en lo provisorio. Sí, es así la vida. Así es la vida, exactamente, sí. Bueno, últimos días, últimas horas. En últimos días, últimas horas, sí, acá, después de este día, bastante, sí, porque yo sigo siendo un cura prestado. Un cura italiano, de la diócesis de Italia, de Vittorio Véneto I, de Bolzano después, prestado a Reconquista. ¿Cómo llegaste a Reconquista desde Italia? ¿Por qué? Eso sí que es una aventura. ¿Cómo llegué? Yo tenía que ir en África a decir verdad. Después, el obispo que me consagró de cura, que me ordenó de cura, fue Monseñor Luchani, el que fue Papa Juan Pablo I. Pero, después se fue a Venecia, yo fui prestado a Bolzano, que era donde vivían mis padres, y después yo pedí ir a África a él. Y él, después pasó a Venecia y dice, bueno, yo no soy más tu obispo, tenés que pedir a tu actual obispo. Y resulta que mi actual obispo no era más el obispo de Vittorio Véneto, donde había sido ordenado, sino el obispo de Bolzano, donde había sido prestado a la patria de mis padres. Y ahí, entonces, me permitió el obispo, que era Garguitter, de madrelingua alemana, en Bolzano, y dice, bueno, tenía tres compañeros en Brasil, y dice, voy a ir a Brasil, a Recife, donde estaba Donel de la Cámara. Donel de la Cámara, mientras yo estaba terminando el curso de preparación para América Latina, vino en una gira para Europa, diciendo que no, lamentablemente, los militares brasileros habían suspendido la entrada de misioneros y de extranjeros, así que quedaba suspendida mi ida a Brasil. Y ahí tuvo que elegir entre Perú, Bolivia y Argentina. En Argentina no quería venir, pero después me acordé que durante el concilio había pasado un obispo, un obispo que después recordé era Iriarte de Reconquista pidiendo cura para su diócesis. Ahí, casualmente, me puse en contacto el que me daba la historia de la iglesia argentina. Era un fraile, un padre que era de los siervos de María, que justamente conocía en las Toscas y Avellaneda, conocía a los padres italianos. Entonces, entre una cosa y la otra, me convenció a cambiar de rumbo y venir a Argentina. Así que escribí a Iriarte. Él me contestó con su manera siempre muy tajante, que sí que no necesitaba ni obrero, ni gente que buscara lo pobre, porque estaban en toda la diócesis, ni tampoco que fuese con otro cura para hacer comunidad, porque eran tan pocos que tenía penita medio cada parroquia nomás. Y vos, ¿de qué congregación sos? ¿De qué espiritualidad eras? ¿Eras un cura misionero o cómo era? Cura diosesano, primero de Vittorio Benito, donde estaba encardenado, porque estudié y terminé los estudios ahí. Porque pensaba que era una Italia de 100 años atrás, justamente porque había estudiado la historia argentina y latinoamericana y vi que había mucha sangre italiana en la Argentina, pero también cultura, idioma y tanto. Sí, el padre ese que Suárez se llamaba, padre Suárez, me había hablado justamente que el cura italiano había venido mucho para atender a sus descendientes, pero que no se habían portado tan bien, porque no se habían inculturado, hasta alguno no había ni aprendido el idioma español o castellano. Así que dice, tenés que ir a reparar el mal hecho, por tanto, italiano, antes que vos. Digo, ¿qué tengo que ver yo? Pero al final me vine por acá. Y la primera parroquia fue justamente, me mandó ir y arte a Villa Ocampo. Y de vez en cuando me decía, viste, que está por lo menos con un cura más está, que estaba con el padre Tibaldo, justamente. Y arrancaste en Villa Ocampo, después estuviste mucho tiempo en Intillaco. Villa Ocampo, sí, 14 años en Intillaco, 12 solo. Y luego con el padre José María, sí, estábamos, 14 años estuve. En el monte estuve 24 años, en el monte, entre Intillaco, Olmos, la Gallareta. Y en la balanza, hoy, después de, ¿cuántos, 50 años? 47, vine por tres años, un convenio entre los dos obispos por tres años, desde 2000 al 2006. Y estuve aquí, entre América Latina y Cuba, 47 años. ¿Y por qué te quedaste tanto? Qué sé yo. Hay que preguntarlo al señor ahí. No es fácil. ¿Y cómo la consideras a la diócesis de Reconquista? Fue una diócesis que me dio mucho, me dio mucho. Yo le di todo para decir lo bueno y lo malo, todo. Pero me dio muchísimo, especialmente al comienzo, como señor Iliarte, me enseñó mucho, especialmente la opción por los pobres, los medios humildes, y toda la acción social, y la cercanía a la gente. Sí, sí, verdad. Bueno, acá dice, bueno, lluvia de bendiciones al Padre Giancarlos. Bueno, muchas gracias. El gracias es muy poco, por lo que puedo decirte, por tu acción. Te iremos a visitar. Lo único que no podré llevar un chivito, dice Irma. Y sí, los chivitos son muy buenos por acá. Aprendí a comerlo acá, porque en Italia no se usa, no se acostumbra. Y en Italia, ¿quién tenés? Tengo cuatro hermanos desparramados, y tengo uno que está cerquita, que cura, no es diosesano, él es salesiano, en Santa Cruz, en Bolivia. Fui a visitarlo tres, cuatro veces. Él vino una vez sola, cuando estaba en Entillaco, y dice, no, hermanito, no es para mí esta vida. Esta vida, hasta siempre, dice. Así que no lo vino más él. Miramos. Y por qué, por qué también, digo, dentro de la familia, dos sacerdotes, ¿no? Sí, verdad. Yo también me preguntaba, pero bueno. Digo, ¿había una fe familiar, o por qué? La fe mía era, o de mi familia, era muy, muy importante. Aunque yo no habría podido ser sacerdote con la regla del concilio, del concilio de Trento todavía, o del concilio Vaticano primero. Porque tenía una, como decir, una, una causa, o un hecho que me impedía. Me acuerdo cuando Monseñor Sigampa decía, mira, somos los dos, dice, yo no podía ser cura por ser hijo de madre soltera, de India, no importa, dice, pero madre soltera. Y yo porque era nieto de una, uno que al último dos años se volvió, sí, perdió un poco la, perdió un poco el intelecto y se volvió, diríamos, loco, ¿no? Y se tiró del segundo piso, se suicidó. Entonces, nieto de un suicida, no podíamos ni entrar en el seminario. Mirá vos. Sí. Pero también el hijo de carnicero por, 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 por ver mucha sangre, hijo de madre soltera, y mucha, mucha prohibición había para entrar al seminario, ser cura un tiempo. Bueno, esto, esto te está dando también la pauta, o por lo menos conociendo esto, de cómo la, la, la iglesia se fue adaptando a los tiempos también. No, seguro. Y se deberá seguir adaptando a los tiempos, seguramente. seguro, seguro. Sí, yo le doy gracias a Dios porque participé, y aquí, América Latina, fue la que más se abrió de cuando yo vine, 47 años atrás, justamente me acuerdo con las comunidades de base, con toda la, la teología de la liberación, yo entre, entre también con la espiritualidad, viste, de este corazoncito que tengo acá y de la espiritualidad de Carlos de Foucault.